¿Qué más? Desaparecidos por unos momentos el video musical de Despacito. Un grupo de piratas cibernéticos elimina temporalmente de YouTube el éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, el cual ya contaba con más de 5 mil millones de visitas, por lo que se considera el video más visto de la historia. Y fíjense que otro de los afectados fue el video chantaje de Shakira y Maluma. Los piratas cibernéticos sustituyeron el título de la canción por un mensaje a favor de la liberación palestina, pero para suerte de todos ellos ya los videos están nuevamente en las plataformas digitales. Con sus mismas visitas. A ver, quiero ver qué tan educado tienen el oído y en casa también. A ver. Soltan la canción por favor, son tan amables. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.